Asqueroso lo que me le hizo el hijo de puta ese. Me la destruyó, me la arruinó a la nena. ¿Fue abusada por este sujeto? Sí, sí, me le hizo cosas asquerosas. Que nadie cree porque se ve que no... No puedo subir, no puedo hacerlo público, pero es una asquerosa. Aparte estuvo ocho años preso por degenerado, por violín. Digo, a ver, más allá de la denuncia que radican ustedes, más allá de lo que cuenta la nena, hay videos y fotos. Videos, fotos, todo ahí, todo lo que le hizo a la nena está todo comprobado en su celular. La nena ya habló, que aparte le hizo otras cosas estando ella despierta. No, es asqueroso lo que le hizo. Es más, cuando me presenté a hacer la denuncia, tuvo ocho años preso por violín. ¿Ahí es donde te enteraste vos? Ahí me terminó de enterar todo, porque en el barrio es nuevo, hace un año que vive con la señora. Nosotros no lo conocíamos, no es de acá, vivía en Lanús. Dios, no es de acá del barrio. Nosotros no tenemos nada que ver, no lo conocemos al chabón como a una gente que conoce a la gente del barrio. Y ahora nos contactó la piba que la violó también, contó que a los doce años abusó de ella, que lo echaron de todos lados. Es un degenerado hijo de puta. ¿Cómo se enteran ustedes? Porque también prima la casualidad acá. Acá Dios, Dios fue grande de hacerme encontrar ese celular. Justo ellos estaban peleando en la puerta de domicilio de la abuela y la nena. Una pelea porque el día del padre fue que un señor pasó ebrio, le chocó el auto y ellos querían que le pase el seguro. Se entraron a agarrar a Piña entre todos y yo cruzaba y vi el celular tirado en una montaña de arena. Lo agarré, me encontré un celular, me lo metí al bolsillo, me fui a mi casa, normal, tranquila. Cuando prendí el celular fue todo lo que vi. Era de él el celular porque tenía foto de él y allá vi todo lo que había. Empecé a revisar, gracias a Dios que no borré nada. Y revisé todo y miré todo y estaba todo lo que le hacía a la nena. A la nena y a un montón de pibas y todo lo que hacía. ¿Cómo tenía contacto con la nena él? ¿Por qué? ¿Cómo se dan las circunstancias? No, porque él era el marido de la abuela de la nena. Por eso él tenía contacto, porque la nena iba a ver a su abuela los fines de semana y se quedaba a dormir ahí. Por eso, porque la mamá de la nena no está ahí y él ya se queda con su abuela. Los abusos, ¿qué es lo que te cuenta tu sobrina? ¿Son recientes? ¿Vienen prácticamente desde el momento que llegó él? No sé, yo sé que estos videos que yo encontré son del 4 de junio. No, pero ahora la nena habló con la psicóloga y esto ya se ve que viene hace rato. ¿Este individuo cómo se llama? Carlos Ferreira. ¿Hay orden de detención? Acabá de hablar con la fiscalía. Sí, yo vine a hablar porque aparte él me está amenazando a mí ahora y ya tienen todo. Ya lo están buscando, ya está todo hecho. Yo pensé que no estaban haciendo nada, pero no. Ya está todo presentado y nada, ahora me van a poner una custodia a mí porque el hijo de puta me anda amenazando a mí porque yo fui la denunciante. ¿Anda por el barrio? Sí, anda por ahí, lo vieron los vecinos. Anda rondando en una moto, supuestamente, con dos más. Supuestamente anda caballo, anda, anda ahí en el barrio. ¿Cómo está la nena? Ella dentro de todo está bien, gracias a Dios. Ella no está shockeada, está tranquila. A veces se tilda un poco, pero gracias a Dios ella está bien. Lo que ahora tiene es vergüenza porque no quiere salir a ningún lado, pero gracias a Dios ella está bien. ¿Y está con tratamiento psicológico? Está con tratamiento psicológico, la revisó el médico, le hicieron análisis de estudio, hay que esperar todo ahora. Pero ya a ellos fue muy rápido la policía, me hizo todo rápido para la nena. Entonces, me imagino que ahora ustedes como familia van a tener que estar muy pendientes de la nena. Sí, lo que pasa es que yo no la tengo la nena, la tiene el papá, pero sí, 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 yo voy a estar ahí. La quiero ver, espero que él me la deje ver también, porque ella ahora no vive más acá, se fue mi tío, no vive él no más. ¿Cómo reacciona la familia? El padre está shockeado, yo no sé si no cae, es mi tío él, no sé cómo reacciona, porque lo vi poco o nada, porque mi papá peleó con él, mi papá le pegó a él. ¿Justamente a raíz de esto? Sí, cuando pasó esto le pegó. ¿Porque no podían entender? Porque no entendemos, obvio que le vamos a echar la culpa a él, porque él es el papá y él tiene que cuidar a su hija, mejor que los padres nadie va a cuidar a sus hijos. Entonces fue con el primero que nos agarramos, con el que me daría gana decirle es tu culpa, y se lo estoy diciendo, es la culpa de él, por todo lo que le pasó a la nena. ¿Qué te movilizó a vos a ponerte al hombro esto? No, es que yo la tengo a la nena conmigo, yo la cuido, yo la tengo, se queda conmigo dos, tres días, yo la llevo a pasear, yo le saco los pios, yo la tengo, ¿entendés? A la nena también conmigo, y yo no puedo creer esto, aparte la conozco que salió de la panza de su mamá, es mi prima, es mi sobrina. Ella soy, yo soy su figura que no tiene ahora, su figura materna, yo soy, yo soy la que la cuidaba, y a la vez me he hecho la culpa yo también, por no poder haber hecho nada. ¿No notaste ningún cambio de conducta de ella? Sí, había visto, viste, que ella empezó a hacer cosas que no tenía que haber hecho, por ejemplo, sacarse fotos como hacen ahora, pero como digo yo, ahora las pibitas crecen más rápido que como crecimos nosotros. Y no, no me puse a pensar. ¿Vos tenés nenes? Sí, tengo un nene de 11 años y una nena de un año. Me imagino que por ahí también te llega. No, me imagino que con esto él me arruinó para toda la vida, porque yo a mi nena de ahora en más la voy a torturar con todo, no voy a querer que se acerque ni el perro. Así que, no, este hijo de puta la tiene que pagar ya, todo lo que lastimaron a la nena, porque él también tiene, lo ayudaron a fugarse. No, todo, esto se tiene que pagar y lo único que quiero es que Dios sane a esa nena, porque esto es algo asqueroso lo que le hizo, imperdonable. Y espero que no salga nunca más el día que caiga. Gracias.